Doy esta declaración en nombre de 34 organizaciones nicaragüenses internacionales, de las cuales 11 conforman el colectivo 46-2. No hay términos apropiados para caracterizar el sufrimiento de los nicaragüenses por la represión, con más de 150.000 en el exilio. Somos la tercera población más grande que solicitó asilo durante el primer semestre de 2022. Las elecciones municipales del 6 de noviembre resultaron en el control absoluto de todos los municipios del país por parte del partido gobernante, en un proceso caracterizado por la represión. Asimismo, los pueblos indígenas de la costa caribe norte siguen expuestos a ataques generalizados por los colonos armados en sus territorios, con 90 ataques documentados desde 2018, incluyendo 32 asesinatos. Con la cancelación de más de 2.500 organizaciones de la sociedad civil, existe un claro patrón de represión del espacio cívico. Hoy en día, el gobierno detiene a cerca de 235 personas presas políticas en condiciones inhumanas. En este contexto, dos comités de la ONU contra la tortura denunciaron de forma inédita la negativa del gobierno de cooperar, mientras autoridades también rechazaron revisiones de otros cuatro comités. La falta de cumplimiento se denota en la falta de implementación de la resolución 49.3 de este consejo. Por estas razones, lanzamos hoy nuestro llamado global a una resolución que renueve por un periodo de dos años el mandato del Grupo de Expertos sobre Nicaragua y el mandato de monitoreo del alto comisionado. Hacemos un llamado a todos los gobiernos para que apoyen dicha resolución en la próxima sesión del Consejo. Libertad para todas las personas presas políticas en Nicaragua.